Patricia Mercado, estas son seis preguntas que le hago a todos mis invitados e invitadas. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Los ojotas. Sí, por si eres ojona. La decisión más difícil. Yo creo que han sido, no sé, yo creo que han sido muchísimas, pero una decisión muy difícil fue cuando, a ver, no sé, déjame acordarme de una. Bueno, yo cuando era muy joven, cuando empecé la carrera, estaba como en cuarto año de mi carrera de economía, estaba en un partido político que decidió que daba el giro a la industria, entonces me fui a trabajar a DINA, el PRT, los trabajadores, y tenía que irme de la escuela. Y yo tenía como nueve de calificación, era así como iba bien y tal, y me faltaba un año. Entonces, o estudiaba, o me iba a la lucha sindical, y entonces me acuerdo perfecto que, ya, dije, lo decido, salí de la facultad, así volteé y la vi, y dije, me voy. Y ya, me fui, me fui a trabajar a DINA Renol. Esa fue una decisión difícil, la pensé, la pensé, pero finalmente me discipliné. Pero fue, no se me va a olvidar esa imagen de ver así la facultad y decir, ya me voy. ¿Y te tardaste cuántos años en acabar la carrera? Treinta. Treinta años. ¿La acabaste? Pero la acabé, o sea, regresé, bueno, regresé a la universidad abierta para acabarla y titularme, claro. Que te daba mucho uso que te preguntaran frente a los chamaquitos, decías. Sí, el maestro me hacía preguntas y decía, bueno, pero yo había sido hasta candidata a la presidencia, entonces dije, no, no puedo venir a clases, dije, no saben qué hago, trabajos, háganme exámenes orales, pero no, no puedo estar así en un salón de clases, sí, pero muchos años después. Licenciada en Economía. Sí. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Híjole, lo veo, lo veo incierto, o sea, no, terminando ese sexenio, no necesariamente este gobierno repite, hay una ciudadanía realmente muy informada, muy activa, este partido en el gobierno, muy informada, muy activa, este, no, muy acostumbrada ya a cambiar para ver si le va mejor, así es que lo veo, lo veo incierto y no creo que las cosas cambien mucho, digamos, las promesas, la visión con la que llegó este gobierno que no ha podido ser por muchas razones, además, digamos, de cuestiones de una desconfianza ciudadana en, digamos, en la calidad moral de los gobernantes, lo veo absolutamente incierto. De todos los partidos, además, ¿no? De todos los partidos, sí, o sea, hay una, creo que sí hay una crisis de la clase política, esto que está surgiendo de candidatos independientes, o sea, como que incluso aunque hayan sido de un partido político, los verse independientes los vuelve, pues los vuelve confiables, ¿no? Entonces, ahí, si hay una crisis de la credibilidad en la política, entonces creo que a todos les va a tocar. Entonces, lo veo incierto que no necesariamente, digamos, es algo malo para el país, puede ser, pues, algo positivo, simplemente la gente, pues, está cambiando, está pensando, está reflexionando por dónde caminar y a quién darle la representación. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? La que más me gusta es el ingenio, o sea, me parece así, esto de cuando empezó a ser delito el no traer cinturón de seguridad y que veías a un montón de gente, no sé si te tocó, pero con camisetas, con el cinturón pintado, bueno, eso me puede, o sea, el ingenio me puede parecer tremendo. Y este, y lo que no me gusta es, pues, creo que hay como, ¿qué te puedo decir? Como una falta de, como de, no sabemos decir que no, o sea, decimos que sí todo el tiempo, aunque no sea, o sea, ¿no? Este, yo digo que sí voy a ir, aunque ese día me vaya a casar, pero nunca te voy a decir que no. O sea, yo sé que no voy a ir, pero te digo que sí, o sea, eso me, 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 si no, no, no me gusta. Yo lo llamo el fenómeno, bueno, el síndrome de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¿Cuándo? Eso sí es cierto. ¿No? Sí. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto, o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Ay, he tenido dos veces una conversación muy rápida con Michelle Bachelet, pero me encantaría una buena conversación. Me parece una mujer tan inteligente, tan divertida, tan moralmente, tan íntegra. Con ella me gustaría echarme una conversación. Curé que ibas a decir Simón de Boboá. No, estaba demasiado lejos. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Mi más grande arrepentimiento puede ser que cuando nació Horacio, mi hijo, salí de la clínica con una lata de leche y este, y entonces lo amamanté un mes y después dos meses más con leche y amamantada, porque lo dejé a los 45 días en la guardería y yo creo que lo tendría que haber amamantado los tres meses. Mi hija que amamanté los tres meses es sanísima y mi hijo es un poco precario en la salud. Entonces, siempre me acuerdo cuando se enferma de algo, es que nada más lo amamanté un mes y yo creo que salí con esa lata, porque si no hubiera salido con esa lata, sí lo hubiera amamantado tres meses. Y siempre traigo esa cosita ahí como... ¿Culpita? Como, sí, como una culpita, porque aunque hubiera ido a la guardería los 45 días, porque tenía que haber ido, porque yo trabajaba y su papá también, pero podría haberlo amamantado más. Entonces, creo que ahí como que me quebré porque salí con esa lata. Y con Jimena no, ¿eh? Tres meses fui biberón, literal, y otros tres meses las dos cosas. Ahora sea cierto, ¿no? Quizá tú te estás haciendo historias. Me estoy haciendo historias, pero como veo esa diferencia, digo, ahí como que falta un poquito. Digo, no, yo creo que las mujeres pueden amamantar o no, según puedan, según sus tiempos, según sus... Pero que sí me parece que como sociedad tendríamos que brindar mayores facilidades. Es mejor, ¿no? Yo tengo ahí ese ejemplo que... Y verlo como algo más natural, ¿no? Sí, amamantar es... Oye, cada persona que se azota por ver a una mujer amamantando, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sería bien importante, pero no... Lo que pasa es que a veces así de que hay las mujeres tienen que hacerlo, ¿no? Si no... O sea, yo sí... ¿Cómo te diré? Como que podría haber combinado... Hay que propiciarlo, pero socialmente también hay que propiciarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos 45 días que aquí además legalmente tú puedes tener de incapacidad por maternidad, que me parece muy importante, pues efectivamente, o sea, digamos, fomentar que ahí puedas amamantar esos 45 días y no combinar con leche. Bueno, no sé, o sea, cada quien haga lo que decida, pero yo, si me preguntas, yo digo, híjole, tendría que haber sido tres meses igual y luego ya, este, haber hecho otra cosa. Y la sexta es, ¿cuál es tu grosería favorita? Este... ¿Cuál es mi grosería? Nada, ¿qué dices? Con más gusto, con más frecuencia. No me digas que eres de Obregón y no dices groserías, ¿eh? Yo creo que así como que está cabrón. Es que luego sí está cabrón, ¿no? Seguido, ¿no? En tu trabajo sí está cabrón, ¿no? Sí, muy seguido, sí. Muy seguido. Gracias, Patricia. Esas fueron las seis. Muy bien.